Un atrevido trueno cerró el Festival de Viña del Marzo de 2024. El argentino fue convocado al escenario de la Quinta Vergara luego que Peso Pluma canceló su participación. ¿Tienen sueño? Interrogaron los anfitriones del Festival Viña del Mar al público, que se dio cita en la Quinta Vergara, para el último día del encuentro musical y de humor. La respuesta de El Monstruo, como se apoda a su audiencia, fue un rotundo aplauso acompañado de gritos para recibir al artista estelar de la noche, trueno. Vestido con camiseta y pantalones de cuero negro, el cantante de 21 años salió a entregar toda su energía con Atrevido, seguida de su colaboración con el productor Bizarrap, en su sesión 6. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Estar en un lugar como este es un gran logro personal. Lo agradezco de corazón, celebró. Asimismo, en su discurso inicial, motivó a los televidentes a realizar sus donaciones para los damnificados por los incendios en esa región. Trueno extendió también su pésame a todas las familias que perdieron a uno de sus seres queridos. Este tema lo hice para mi ciudad y ahora es para todas las ciudades del mundo, comentó antes de cantar Buenos Aires en Llamas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.